¿Qué es el día de la independencia? El día de la independencia, como tradicionalmente se ha hecho, se realiza en Real del Padre. Este año es en el Salón de la Unión Vecinal del Pueblo B. A las 22 horas comienza el espectáculo artístico, parte del acto protocolar. Antes de eso, a las 21 ya se pueden disfrutar de distintos espectáculos de artistas y academias de allí, del Distrito Real del Padre. A las 22, como decía bien recién el espectáculo artístico, que este año el nombre es Sueños de Libertad. Y tiene la particularidad que está íntegramente producido, realizado e interpretado por artistas del Distrito, por artistas de Real del Padre. Y bueno, como tradicionalmente sucede a las 24 horas, la banda de música de la Policía Zona Sur instrumenta para que entonemos el himno nacional argentino. Y posteriormente, el día 9 de julio, la entrada es libre y gratuita, el día 9 de julio, en la plaza 9 de julio, a las 11.30 horas, es el acto protocolar. Recordamos que las actividades protocolares comienzan desde las 9 con el izamiento de bandera, posteriormente el chocolate patrio y a continuación el tedeum. A las 11.30 es, en la plaza 9 de julio, el acto de nuestro día de la independencia. Y a su término, generamos un festival de la independencia con todos los artistas de las academias, talleres y actividades de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Rafael. Ese mismo 9 de julio, recordamos, comienza en el Teatro Roma, a las 20 horas, la Semana del Cine Francés, una suerte de festival, organizado por la Alianza Francesa de San Rafael, ejecutado por la Municipalidad de San Rafael. En el Teatro Roma, repito, el día martes 9 de julio y posteriormente lo que es también miércoles 10, jueves 11, viernes 12 y sábado 13, a las 20 horas, vamos a poder disfrutar de películas de nacionalidad francesa en los últimos años. Son películas que no han sido estrenadas en el circuito comercial de nuestro país, pero sí que han sido galardonadas en distintos festivales y que son películas que han tenido muy buena suerte también con el público en su país natal. Que todos invitados desde el día 9 hasta el 13 de julio, a las 20 horas, en el Teatro Roma, en lo que es la Semana del Cine Francés, justamente en la Semana de Francia.